El día de hoy acudió al grupo parlamentario el presidente de nuestro partido, el licenciado Gustavo Madero. Abordamos asuntos importantes, asuntos que sin lugar a dudas van a determinar el actuar de los senadores en los próximos días. Y desde luego también compartimos una misión de... Si me permite, le voy a ceder la palabra al presidente Madero para estar a sus órdenes y poder contestar las dudas, preguntas y conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Pues la verdad es que fue una reunión productiva y larga, en el mejor de los términos de intercambio de ideas, de propuestas, de visiones. Y con el ánimo de entender el momento que está viviendo nuestro partido y nuestro país. Y de entender cuál es la mejor manera en que podemos contribuir para que las ideas, la fuerza y la potencia de nuestro partido se consoliden en este proceso electoral que se ha decidido. Estamos muy contentos porque desde nuestro punto de vista se ha consolidado, se ha reconocido por parte de los ciudadanos que la actitud responsable del PAN, de saber colaborar con otras fuerzas políticas para impulsar y aprobar reformas. La actitud valiente de nuestro partido de saber denunciar y combatir iniciativas tóxicas como la reforma fiscal, con prácticas clientelares y fraudulentas como las del PRI y el Verde. Y al mismo tiempo saber competir con eficiencia en los dos electorales es algo que le está dando al PAN un posicionamiento de arranque frente a estos procesos electorales que iniciarán el próximo domingo 5 de abril en los mejores términos de competitividad electoral y de atributos positivos frente a los demás partidos políticos. Esto lo queremos cuidar y decir e insistir que nuestro partido es un partido reformador, modernizador, pero también es un partido liberal, democrático y que todos estos atributos de ser un partido humanista, liberal, democrático y reformador es lo que la gente está encontrando en nuestro partido. Una identificación y una alternativa responsable frente a las opciones que se presentarán este domingo 7 de abril. Yo os quiero los órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. 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 Relación o condicionamiento de una agenda legislativa frente a otra. No está condicionado a que se apruebe una cosa para probar. Todos los temas son importantes, son prioritarios a nuestro juicio y son más temas los que también nos preparan los... ¿Cuántos días faltan para la discusión en este periodo? Pero hay que aprovecharlos de una manera más prudente. 35 días se apartan. Entonces no está condicionado, Víctor. Todas las agendas están corriendo en paralelo y ojalá puedan seguir todas en este periodo. El domingo pasado no asistí al registro ante línea. Todas las agendas de las campañas, Víctor, este es el registro ante línea. Yo asistí también con Cocoa al registro ante el partido, si te acuerdas. Estuve hace menos de 15 días y seguiré yendo, estaré yendo próximamente para acompañarla y apoyarla porque yo estoy seguro que vamos a ganar Michoacán entre otros estados. El FAN tiene altísimas posibilidades de triunfar, no solo en los dos estados que gobernamos. Y aquí hubo un malentendido cuando yo digo que vamos a conservar los dos partidos. Los dos estados que tenemos es Sonora y Baja California Sur. Pero vamos a crecer y a ganar otros estados adicionalmente. Entre otros Michoacán, San Luis, Querétaro, Colima, La Unión, etc. Estamos muy, muy competitivos. En todos los estados, en Guerrero y Campeche, estamos creciendo de una manera muy, muy importante. Yo te diría que el elemento de Pancho Domínguez tampoco fue un acto de campaña, fue un acto de partido. Fue la presentación de las estructuras y por eso acudimos a la ciudad de Querétaro. Bueno, un asunto meramente del Senado. ¿Puedo decir si esta presencia de usted es una responsabilidad de facto de la combinación de San Francisco Herrera? No, 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 no. No sirve, no. ¿Dónde llegó? Presidente Manuel, en el tema de anticorrupción, la posición del partido y del gobierno parlamentario es apoyar en sus términos la minuta que llega de San Lázaro o que pueda haber un periodo de análisis para poderle enriquecer. Y la tercera pregunta es respecto a Guerrero. Ayer ustedes eligen a Seferino Campeche como candidato a México y esto ha generado mucha polémica. ¿Por qué? Porque él, como exgobernador de Guerrero, pues ha señalado por mucha gente como el impulsor o el que permitió el crecimiento de tanta inseguridad en el Estado. Quiero saber si ustedes como partido, pues, aquilantearon todas estas partes, todos estos pros y contras que van a tener la candidatura de la versión de Juan Carlos. ¿Cómo no, Valentín? Primero que nada, decirte que en mi caso de Guerrero hemos visto que Seferino tiene un prestigio ganado a pulso, sobre todo en Acapulco, donde lo estamos postulando como candidato a alcalde y que esto nos permite aspirar a un triunfo, a un triunfo. Vamos para competir por el triunfo en la próxima elección de la capital, digo, no es la capital, no es el Acapulco, es la capital económica del Estado de Guerrero. Pero lo estamos haciendo con otras propuestas, Lesslie, que son muy buenas, como en el propio Taxco, en el propio Chihuahuan 5 y otros municipios importantes, el PAN va a crecer. Seferino Torreblanca es una persona de mucho trabajo, de mucha trayectoria, y lo tenemos muy evaluado y encuestado, que nos permite aspirar a ganar esta elección en el próximo 7 de octubre. Y por lo que hace al análisis de la coordinación, siempre una disculpa, porque nunca hice, no, no he hecho, de hecho todavía no lo hago, la del proceso de auscultación está en muy buenas manos aquí en la coordinación de Fernando Herrera, y hemos recibido muy buenas candidatos a recibir. Gracias. ¿Sobre anticorrupción? Sobre anticorrupción. A ver, quedamos de que va a haber una reunión hoy en la tarde, para valorar esas dos cosas, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿De mejorar la enriquecerla o de trabajar en sus términos? Ellos ya deben darles un avance a los temas. Gracias. ¿Vamos a la amante de la presidenta? Ah, muy bien. Hola. Buenos días. Quiero preguntarle en particular sobre el tema que se va a discutir ya hoy en condiciones sobre la reforma de la sociedad y justicia enviadas por el presidente de que mañana está el senado. Bueno, ¿tendrá ya estar aquí estando alguna postura puntualmente sobre el mando único estatal y desaparición de poderes en municipios con presencia del crimen organizado? Y por otro lado, quisiera preguntarle, usted había dicho que el paro aprovecharía en Guerrero la crisis de credibilidad de otros partidos. ¿Qué panorama es el que se ve en el Estado? Y si ustedes ya estarían considerando solicitarse unidad al INE para sus candidatos. Gracias. Muy bien. Quisiera pedirle a ustedes que me ayude con la primera parte de la comunidad. Sí. El día de hoy, en la tarde, a la hora de reunirse las comisiones involucradas en el tema y en la materia, se ha avanzado de una manera importante, hay una conclusión específica clara. El mando único tiene una sensación muy generalizada entre los diversos legisladores. Es un tema que se ha discutido ampliamente. Se ha hablado de las diferentes características regionales que existen en el país, de las capacidades autorizativas que tiene cada presidencia municipal para mantener su policía y seguirla administrando. El mando único, con sus diferentes vertientes, estas características habrá de trabajar de una manera diferente. Los otros temas están en discusión. Hoy en la tarde, estarán los grupos a hacer este suplantamiento. Nosotros somos muy receptivos de estas instituciones y estamos considerando que en unos 15 días más habrá una propuesta que nos permita acercar ya posiciones y estar prefirando una solución a este aspecto. A ver, sobre... La seguridad no ha solicitado ninguno de nuestros candidatos de seguridad al Partido Personal. En Guerrero, la crisis de credibilidad es sistémica, es en todo el país. En Guerrero es más aguda, porque las condiciones son más graves. En Michoacán y en Guerrero. Pero lo que estamos viviendo en todo el país es una gran crisis de credibilidad. La gente está molesta, está inconforme, y lo que está buscando son alternativas. Son soluciones, son esperanzas. Sí, nada más, te digo que no traigo una valiera. Incluso la expectativa del abstencionismo como una reacción natural a este esplicismo es desesperable y es algo que quisiéramos combatir, porque a nuestro juicio esto se soluciona con más participación y más democracia. Y aprovecho para hacer un mensaje que nos preocupa, porque creemos que puede ser perverso el que se organice un evento de fútbol para el domingo 7 de junio entre México y Brasil, el día de las elecciones, que ha agravado con el desinterés, el desánimo y el abstencionismo, pueda generar todavía una mayor desatención de los ciudadanos a las elecciones, a la cita electoral. Por eso queremos pedirle al INE que tome las medidas conducentes para promover la participación más amplia en estos procesos, incluyendo la reprogramación en el evento deportivo por nuestra naturaleza. Presidente, por favor, una pregunta sobre el tema de seguridad. ¿Los candidatos no han considerado necesario? No, nadie ha solicitado seguridad particular. No, no hemos solicitado seguridad particular. Y el otro tema que tocaste, aparte del mando único, nosotros sí tenemos muy claro que no hay la desaparición de las policías municipales y no hay las soluciones uniformes para todos los municipios cuando hay tal disparidad de características de los ciudadanos y 500 municipios que van a aparecer. Presidente, aunque el partido, los candidatos no hayan solicitado alguna seguridad especial, ¿el partido tomará medidas extraordinarias? Porque se mencionaba que había una reunión con los presidentes del PRD para que el gobierno desmanalizara esto. Sí, yo quiero insistir en una reunión con el gobierno federal, con la PGR, el CISEMI, para intercambiar visiones, diagnósticos y recomendaciones para poder estar preparados y actuar sobre la comunidad. No hemos tenido este espacio y estaríamos buscándolo a la realidad social. Sé que el planteamiento que hicimos de que se hiciera tripartita no fue aceptado, no ha sido correspondido y nos lamentamos por esa situación, pero no podemos poner en riesgo de la seguridad de nadie y tenemos que avanzar en esta agenda. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.